Muy buenas gente, sean bienvenidos, yo soy un amigo Vir y el día de hoy vamos a hacer una pequeña guía que me he estado pensando hacer varias de estas con respecto a los intents más importantes de los personajes, en este caso yo tengo varios personajes ya, fuego, agua, trueno y tierra ya me falta en este caso un personaje de Anemo, a excepción del personaje que vamos a ver que veo ahorita que es el principal que pueden cambiar entre Anemo y Geo, no tengo como tal un personaje que me permita, por así decirlo, que me permita utilizar elementos de aire como tal, entonces quiero a Jim porque precisamente te estoy armando un nuevo equipo con el cual voy a mostrarles el día de hoy dónde encontrar los Dandelion de todo el mapa, para que así si usted quiere encontrarnos, pues sepa dónde se encuentran y cómo recogerlos obviamente usted puede trazar una ruta de acuerdo a las posiciones que les muestren, yo les voy a mostrar dónde están todos los vamos a sacar y pues ya usted decide si hace la ruta o no, así que vamos para allá primero que nada, estos objetos no se pueden recoger como los otros elementos para evolucionar los personajes como pueden ver en mi lista de personajes en mi lista de personajes pues tengo puros elementos normales y no tengo ningún elemento tipo viento, estoy buscando a Jim porque precisamente el personaje pues da curación y en el tercer equipo que voy a formar porque ya tengo todo mi equipo nivel 80 maximizados a todos, Jim es un personaje de curación 20 es para dar mejor daño, para el control de masas y sacarosa pues es una maga, parece ser que en la nueva actualización 1.2 van a dar otra vez la forma de poder sacar con suerte a sacarosa, ya sea que me salga sacarosa, ya sea que sea Jim, cualquiera de los dos me sirve si, pero en este caso me serviría más Jim si logramos sacarla, porque Jim es nivel 5 y nos permite curar vale, además de que es un personaje con espada corta, con lo cual podría aprovechar la espada del pase de batalla que tengo puesta en Bennett así que bueno, vamonos a empezar, para los que no saben estoy usando un mapa que no lo voy a mostrar en este momento se los mostraré al final del video, para que puedan ustedes pues verlo, vale, que es lo que vamos a hacer ahorita pues básicamente voy a recorrer todos los dandelion, lo más rápido posible vale voy a mostrarles obviamente todas las ubicaciones y de ahí pues vemos que hacemos, bueno, la primera ubicación es aquí en Monstar en estos dos lados de Monstar, obviamente en estas dos zonas y todo este recorrido es el que vamos a hacer, vale aquí habían dos, pero ya los tomé como ven es muy difícil farmearlo, porque precisamente no tenemos como tal un elemento viento por eso estoy usando el personaje principal, vale no lo tengo armado, así que no lo tengo armado porque no lo uso como tal estoy esperando que salga algún otro elemento para armarlo realmente bien vale, si acaso lo voy a subir de nivel vale, donde más hay son todos no creo, ¿no? ahí hay otro déjenme ver el mapa sí, son todos, ahora sí, vamonos al siguiente punto vale, este dandelion se encuentra gente aquí, vale, al lado de la O está marcado, yo los estoy buscando por primera vez, así que si me tardo en el video y en la edición pues es por esto, vale, está aquí en la O, aún a la parte norte del mapa sí, punto donde está la O y vamos a este punto el siguiente dandelion gente, está aquí en esta montañita hacia el lado izquierdo de la L del lago estelar vamos al siguiente bien justo en el transportador del lago estelar sí, donde está la primera estatua nemo que encontramos de la historia vamos a encontrar aquí arribita de la N de bosque susurrante y abajo del transportador vamos a encontrar tres dandeliones, vale aquí están, como pueden ver recogemos vale, y de ahí nos vamos al siguiente punto justo encima de lo que es el jardín estival que es el dungeon donde dan los elementos o los accesorios para tipo electro justo arribita en esta zona están tres dandeliones más, vale aquí los tenemos nos vamos al siguiente punto bien, justo al lado de donde está lo que es el templo del lobo y el reyis el reyis bit krio que es el jefe de krio justo ahí arribita en la parte de arriba aquí como podemos observar tenemos tres dandeliones la otra debe estar aquí abajo lo más seguro vale los tomamos el otro abajo, miren hay tres ahora sí nos movemos al siguiente justo al lado del cabo juramento en el transportador aquí vamos a encontrar si no mal recuerdo son dos semillas las cuales están aquí miren estas dos que están ahí justo saliendo del transportador hacia donde encuentran el camino hacia el abismo vale tomamos esas dos y nos vamos al siguiente bien justo en el valle daupa en la parte donde se encuentra la letra U justo ahí arribita tenemos otro dandelion vale lo cogemos y proseguimos justo en el valle daupa en la parte de arriba donde está este pues símbolo donde hay una misión de desafío que tengo que enfrentar a varios motores y que hay un campamento hillichur aquí en la parte de arribita justo en la parte de arribita hay dos dos dientes de león vale tomamos los dos dientes de león y nos vamos al siguiente punto justo a un costado del templo de la leona y tenemos otro dandelion aquí está lo tomamos y procedemos al siguiente justo en frente del templo de la leona aquí en la parte de arriba de esta zona justo donde está este caminito podemos encontrar otros dos dandeliones más vale aquí están vamos a tomarlos vale como pueden ver aquí en esta zona hay lucetas pueden recogerlas también si gustan así que adelante vámonos al siguiente punto justo arriba del templo del halcón uno de los primeros templos que usted va a hacer en el juego aquí arribita tenemos dos dandeliones más vale vamos a cogerlos y nos vamos al siguiente bien justo encima de la A de agua clara vamos a encontrar un dandelion solitario para quien lo quiera recoger y nos vamos al siguiente está prácticamente en frente del molino mirando de esta forma justo en la zona donde está la A en este camino que yo creo que todo el mundo conoce del juego vamos a encontrar otro dandelion solitario vale tomamos y nos vamos a la siguiente ubicación perdón aquí en frente de lo que es la estatua Nemo esta que está aquí arribita del viñedo de amanecer y a un costado del rey del señor lobo arriba de esta casita de este dibujo encontramos otro dandelion vale lo tomamos justo aquí en estas montañas podemos tomar la referencia como el valle de los recuerdos el dominio de curación y de aire vale justo abajito del viñedo de amanecer y justo viendo hacia puerta de piedra ya como van a ver en un momento aquí hay dos más fíjense aquí está el viñedo de amanecer abajo hay dos más dandelion los cogemos justo viendo hacia monstack arribita del reino de los lobos frente del punto de teletransporte este que tengo aquí a un costado de perdón el jardín de Cecilia hay dos dandeliones más miren podemos retomar como referencia esta vista de monstack justo en esta montaña en toda esta zona que es la montaña que está cruzando del viñedo de amanecer hacia puerta de piedra que es la zona del lío entre monstack que es la que lo conecta vamos a encontrar por lo menos diez dandelion vale vamos a ir recogiéndolos llevamos dos llevamos tres recomiendo que pongan un como se llama un que pongan un teleporto para que si están recogiendo este ítem pues sea más fácil llegar aquí vale uno de estos consumibles donde lo sacan esos en las misiones especiales de monstack vale para reputación llevamos tres cuatro igual y en esta zona hay muchos que recoger muchos objetos para recoger vale cinco seis siete y subimos por los últimos tres vale acá tenemos los últimos tres ocho nueve y diez y bien gente esas son todas las ubicaciones como pueden ver allá se ve el viñedo del amanecer como referencia y tenemos la puerta de este caso lo que es Liyue y recordemos están en esta zona todos los últimos Dandelion que hacen falta de ahí en fuera ya no hay otros lugares más les dejo en un momento más el mapa para que vean las ubicaciones de dónde están y ustedes puedan verificar específicamente que pues dónde se encuentran todos esos lugares les dejo el link en la descripción para que también lo puedan usar vale bien dicho lo dicho espero chicos les haya gustado lo que es esta pequeña guía que hicimos sobre los Dandelion yo la vine a hacer porque precisamente quería yo compartirla con ustedes y si les interesa pues les hago más guías sobre estos ítems importantes que pueden encontrar sobre el mapa para mejorar sus personajes de cualquier tipo en este caso yo necesitaba o necesito sacar a Jim porque precisamente la quiero para buildearle no porque sea cinco estrellas sino porque para ser un tercer equipo bueno y tener un personaje bueno de tipo Nemo así que bueno soy bien chicos me despido no sin antes dejarles una vista del mapa y que obviamente ustedes lo vean ahí en la descripción un nuevo mapa donde usted pueda encontrar todo lo que necesite así que bueno nos vemos hasta la próxima bye bye chau